Pero hay nada que ninguno de ustedes pueda sanar del intro de mi corazón cuando yo estoy aquí parada, así que... Es el último concierto del año, además. El último del año. No, yo... los amo un montón. Pero hay nada que ninguno de ustedes pueda sanar del intro de mi corazón cuando yo estoy aquí parada, así que... Es el último concierto del año, además. El último del año. No, yo... los amo un montón. Pero hay nada que ninguno de ustedes pueda sanar del intro de mi corazón cuando yo estoy aquí parada, así que... Es el último concierto del año, además. El último del año. No, yo... los amo un montón. No, yo... los amo un montón. No, yo... los amo un montón. Gracias.